Dice sobre una de las caras de un bloque rectangular de vidrio de índice de refracción 1,5 incide un rayo de luz formando un ángulo alfa 1 con la normal al vidrio, inicialmente el bloque se encuentra casi totalmente inmerso en agua cuyo índice de refracción es 1,33 Dice, halla el valor del ángulo para que un punto P de la cara normal a la de incidencia se produzca la reflexión total Y dice, si se elimina el agua que rodea el vidrio halla de nuevo el valor del ángulo alfa 1 en esas condiciones y explique el resultado obtenido Entonces en este dibujo te pone un bloque y el agua por aquí ¿Vale? Y te llega un rayo Te parto un rayo Te llega un rayo por aquí ¿Vale? Y ahora te dice El punto en el que se da la reflexión total Es decir, que esto sea cero, ¿no? Será Como el mismo de antes O sea, que no se refrate No, la reflexión es siempre igual Con el mismo ángulo Esto siempre Lo que pasa es que no te lo piden nunca Ni te lo dibujen nunca La reflexión siempre tiene el mismo ángulo con el que llega Si esto es alfa 1 O sea, 6 más 1 o lo que sea Pues aquí la reflexión es así Y aquí sería así ¿Vale? Pero eso nunca te lo preguntan Porque como siempre es del mismo ángulo Sería demasiado fácil Entonces es el mismo de antes Porque lo que pasa es que pasa Del 1 aquí ¿Vale? O sea 1 Por el seno del ángulo con el que llega Sigma 1 Tiene que ser igual A Vamos a llamarle a este ángulo Sigma 2 Por el índice de refracción del vidrio este Que es 1,5 Por el seno De sigma 2 Y ahora cuando llegue aquí Con el ángulo sigma 2 Para que se produzca la reflexión total En el agua Que es para donde quiere salir El índice de refracción del vidrio Por el seno del ángulo con el que llega Tiene que ser igual Al índice de refracción del agua Por Como se refleja El seno de 90 ¿Vale? Se refleja totalmente No pasa Que es el mismo de antes Pero lo estoy haciendo al revés De aquí saco el ángulo 2 Seno de 91 Me queda 62,45 grados Pero aquí te hacen una salvedad A las 2 y media ¿Por qué? Que la bañita Ya allí Vale Y se ha dejado ya En la puerta Vale Si bien este la bañita Y ahora te hice Del dibujo Claro Es que El problema de aquí es este Y claro Como llega el rayo Este ángulo es 62,45 Pero con el que sale de la vertical Es este ¿Vale? ¿Y este es el que tenemos que calcular? No Tenemos que calcular este Pero Para hacer la fórmula esta ¿No hace falta este? No es No es Alfa 2 O sea No es sisma 2 Es este Si yo hago sisma 2 Este Este le puedo llamar Sisma X Ponerle largo Que sería 90 menos este Pues esto es un triángulo rectángulo Esto tiene que ser 90 menos 62,45 Lo que cambia es Cuando van seguidos Como en el de antes No hay que hacer eso de recta 90 Pero aquí sí Porque se gira el rayo Y da 27,54 Y ese es el ángulo Que hay que meter aquí O sea 1 por el seno de Sisma 1 Es igual a 1,5 Por el seno de 27,54 Y da 43,91 O sea que Si esto es 43,91 O más Si va por abajo No pasa Ahora si es menos Sí Sí pasa aquí Y si se elimina el agua Es hacer los mismos cálculos Pero teniendo en cuenta Que esto Es 1 ¿Vale? Lo voy a hacer porque son los mismos Quiero pasar los espejos Que me dice Que que pasa si elimino el agua Pues es los mismos cálculos Pero poniendo que N Esta el índice de refracción Es 1 Porque es el aire ¿Vale? Espejos Pero lo que quiero hacer Son espejos Lentes Lo voy a hacer ¿Vale? 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 Gracias.